¿Y qué se libera en este segundo pico? Insulina de nueva formación, o sea, síntesis de nuevo, ¿ok? Muy bien. Ahora bien, ¿hay otras cosas más que pueden ayudarme a liberar la insulina? Sí, las mencionamos, las incretinas. Las incretinas son el GLP y el HIP, producidas en las células K y en las células L del duodeno. Estas se unen a receptores de tipo proteína G, que terminan activando la adeniliciclasa, que convierten al ATP en AMP cíclico y aumentan niveles de calcio. Y ya sabes, si aumenta el calcio, se libera la insulina. Otros factores liberadores son, por ejemplo, el sistema colinérgico, igual como receptores tipo M, el sistema colinérgico, adeniliciclasa, AMP cíclico, calcio, el sistema adrenérgico. Muy bien, ok. Entonces, para que se nos quede claro, ¿ya? La insulina pasa ahora al plasma y en el plasma sanguíneo va a terminar llegando directamente al hígado. Y ahí se va a degradar casi el 80% de la insulina gracias a una enzima conocida como insulina. O sea, por eso la vida media de la insulina apenas llega a ser de 10 minutos. Sí, es bastante cortito. Por eso el primer pico se explica, se explica por eso, ¿no? Porque tiene 10 minutos apenas de duración. Bien, pregunta frecuente de examen. ¿Cuáles son los estímulos para liberar insulina? Hiperglicemia, aumento de aminoácidos y ácidos grasos en plasma, cetoácidos, glucagón, cortisol, las incretinas, la hiperpotasemia, la acetilcolina, la obesidad, raro, ¿no? Y las sulfonilurias pueden estimular la liberación de insulina. ¿Quiénes son los que inhiben la liberación de insulina? Niveles bajos de glicemia, porque es peligroso que haga hipoglicemia. El ayuno, el ejercicio, la somatostatina y los alfagonistas y el diásoxido. Bien, ahora veamos el efecto de la insulina en la célula. Entonces tenemos nuestra sexy célula y tenemos que esta célula va a tener un receptor. La insulina va a llegar a un receptor. Este receptor va a ser dos subunidades alfa extracelulares y dos subunidades beta transmembranales, unidos por puentes de disulfuro. Las unidades betas a la vez están unidas a tirosinquinasa. El receptor de insulina, de verdad, es receptor tipo tirosinquinasa, o sea, enzimas. Y esto vamos a encontrarlo en hígado, en tejido adiposo, en músculo, ¿ok? Y ahí va a encontrar su función más importante, la insulina, ¿sí? ¿Sí? Ok. Las tirosinquinasa van a activar, por ejemplo, algunos segundos mensajeros, como la mapquinasa. ¿Qué hace la mapquinasa? Va a ser un promotor genético que va a estimular la mitogénesis, va a estimular la proteosíntesis, ¿sí? En todos los tejidos, ¿sí? Eso es lo bueno. Además, voy a estimular elementos de respuesta a insulina, ya en tejidos específicos. Gracias al inestol 3-fosfatoquinasa, va a mejorar la proteosíntesis, la formación de aire mensajero, la transcripción y la formación de transportadores de enzimas metabólicas, ¿sí? Y va a movilizarme transportadores en la membrana celular. Es decir, tengo vesículas, por ejemplo, vesículas tipo GLUT4, ¿sí? Que están reservadas en la célula que ahora van a pasar a la membrana celular. Y por lo tanto, al pasar a la membrana celular, pueden mejorar, por ejemplo, la GLUT4, la reserva de glucosa y la absorción de glucosa. También puedo absorber potasio, puedo absorber además bicarbonato y por eso es muy importante este transportador GLUT4, ¿ok? Bien, también tengo otros transportadores en general, vamos a poner aquí solo un ejemplo, que me pueden permitir el paso de la mejor captación de aminoácidos y ácidos grasos. Recuerda que tengo que ahorrar, tengo que ahorrar todos estos nutrientes y por lo tanto, por eso es útil la insulina, ¿ok? Bien, aquí viene entonces la pregunta de examen, ¿qué son los GLUT? ¿Qué es el GLUT4? ¿Qué es el GLUT4? Si hay 4, ya hemos mencionado que hace un momento había 2, por lo tanto hay otros tipos de GLUT, sí señores. Y esto se pregunta, así es que mucha atención. Sí, vamos a encontrar por lo pronto unos 10 GLUTs en la actualidad, pero hay más, como unos 20, unos GLUTs, ¿ok? Su nombre lo dice, GLUT, transportador de glucosa. Tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y tenemos ese LGT1 y 2. Bien, ¿qué pasa con el GLUT1? Está en todos los tejidos, sobre todo en los eritrocitos y no depende de insulina. El GLUT2 se encuentra, sobre todo en las células beta, en el intestino además, y funciona como que sensor de glicemia plasmática, en sangre, ¿no? O sea, y el GLUT3 se encuentra en cerebro, tienes que acordarte, eso es pregunta clavada de examen, cerebro, que no depende de insulina. Y, bueno, nos protege de niveles de glicemia, o sea, nos da glicemia, ¿no? Nos mantiene en niveles plasmáticos adecuados. El GLUT4 se encuentra en músculo, tejido, diposo, hígado, y este sí depende de insulina. Pregunta de examen, el GLUT4 sí es dependiente de insulina. Insulina, 4 sílabas, GLUT4, tienes que acordarte, no puedes olvidarte. La fructosa, el GLUT5 que me transporta fructosa, recuérdate que la F es la quinta letra del abecedario, y los SLGT que hemos visto, el 1 y 2, solamente son transportadores de glucosa con sodio para reabsorción de nutrientes, ¿ok? Muy bien, ahora veamos qué sucede con la glucosa, digo, perdón, qué sucede con la insulina y en los órganos blancos, ¿sí? Y esto también se pregunta. Y aquí tienes que recordarte muchas cosas que has debido llevar seguramente en bioquímica y lo vamos a repasar. Bien, llega la insulina. La insulina estimula la producción de GLUT4. El GLUT4 se abre y hace que ingrese más glucosa al hígado. Recuerde que el hígado tiene otros tipos de GLUT más, pero con este mejora la captación de glucosa. Gracias a la glucocinasa, esta glucosa se va a convertir en glucosa 6-fosfato. La glucosa 6-fosfato, gracias a una enzima llamada fosfoglucomutasa, se va a convertir en glucosa 1-fosfato. Esta glucosa 1-fosfato es la principal, su primer sustrato para formar glucógeno, para que reserve yo de esta manera mi glucosa en forma de glucógeno y reservar de esta manera la energía. Gracias a la glucógeno sintasa, voy a unir esta 1-glucosa 1-fosfato y gracias a la glucógeno racemasa voy a hacer que se ramifique. Y por lo tanto tengo glucógeno. ¿Quién estimula eso? La insulina. Entonces, ¿qué hace la insulina con los hidratos de carbono? Glucógeno, génesis, formación de glucógeno. Ahora bien, el proceso inverso de esto, ¿qué es? La glucólisis. ¿Qué sucede? El glucógeno, gracias a la desfosforilasa, a la desrase masa, se convierte nuevamente en glucosa 1-fosfato y luego esto en glucosa 6-fosfato y finalmente en glucosa, gracias a una enzima llamada glucosa fosfatasa. Entonces, este proceso no me sirve porque voy a producir glucosa. ¿Quién va a evitar que se produzca este proceso? La insulina. Y la insulina evita la desfosforilasa y a la glucosa fosfatasa. Por lo tanto, evita la glucogenolisis. Y, bueno, al final la glucosa, la insulina me va a disminuir los niveles de glicemia plasmáticos. ¿Ok? Muy bien. Sencillo, ¿verdad? En los hidratos de carbono, glucogenogenesis. En los lípidos. ¿Qué sucede en los lípidos? En los lípidos voy a tener colesterol y ácidos grasos en el plasma. Y bien, el BLDL, que es un transportador de lípidos, se va a convertir en ILD, ¿sí? Gracias a la lipoproteína lipasa. Y esta, gracias a una lipasa, se va a convertir en LDL, que es un transportador muy eficiente de colesterol. ¿Quién media este proceso? La insulina. La insulina estimula la lipoproteína lipasa, estimula la lipasa y, por lo tanto, me mejora el transporte de lípidos. ¿Sí? Muy bien. Y ahora, en el adiposito. Recuerda que en el adiposito también voy a tener funciones. Nuevamente, la insulina estimula la captación de glucosa. Va a estimular la captación, va a estimular a la glucoginasa. Esta glucosa, si es un fato, va a entrar a la glucólisis, va a entrar al ciclo de Krebs y nos va a dar dos resultados finales. Espirubato y citrato. Y estos, al final de semana, se van a convertir en acetilcoenzima A. ¿Ya? Y la acetilcoenzima A se va a convertir en malonilcoenzima A, gracias a una enzima, acetilcoenzima A carboxilasa. Y es importante porque el malonilcoenzima A carboxilasa va a darnos paso inicio a los ácidos grasos y, finalmente, triglicéridos. ¿Y quién media esto? La insulina estimula a la acetilcoenzima A carboxilasa. Entonces, tengo muchos triglicéridos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace la insulina? Hace lipogénesis. ¿Estamos de acuerdo? Me reserva la energía de glucosa, la convierte a grasa. Los ácidos grasos también pueden entrar directamente y convertirse en ácidos grasos y pasar directamente a los triglicéridos. ¿Ok? Entonces, la insulina es una hormona que, si te das cuenta, de reserva realmente porque me reserva en glucógeno, me reserva en triglicéridos. El proceso contrario es la lipólisis. Gracias a la lipasa, hormonas sensibles, se convierten en ácidos grasos. Los ácidos grasos acetilcoenzima A y estos pueden entrar a la beta-oxidación. Y nos da como resultado dos cosas. Primero, ATP, porque es el proceso inverso. Y segundo, nos da cetoácidos. Beta-hidroxicutirato, acetoacetato y cetona. Se pregunta. ¿Ok? Pero esto es malo, es contraproducente para mi célula. ¿Y quién va a inhibir este proceso? La insulina, que me inhibe a la lipasa hormona sensible para evitar la lipólisis y a la beta-oxidación para evitar la formación de cetoácidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora veamos, nos falta. Hemos visto hidratos de carbono, hemos visto lípidos. Ahora nos faltan las proteínas. ¿Qué va a suceder en las proteínas? Tienes que recordar que tenemos un pequeño musculito. Y este músculo va igual, la insulina va a permitir que este músculo mejore la captación de glucosa y de aminoácidos. Los aminoácidos ingresan y la insulina estimula la proteosíntesis. Y si ingresa la glucosa, se forma glucagón. Digo, glucógeno. ¿Ok? Muy bien. La insulina estimula la proteosíntesis y la formación de glucógeno. Pero cuando no hay insulina, lo que va a producirse es producción de latato en el ciclo de Cori. Y esto va a terminar produciendo energía de otra forma. Y esto se conoce como gluconeogénesis. La formación de glucosa a través de otras vías. A través de la beta-oxidación, a través del lactato, a través de ácidos grasos, a través de aminoácidos. Pero todos sus procesos están inhibidos gracias a la insulina. Porque la insulina inhibe la gluconeogénesis, inhibe la formación de lactato, la beta-oxidación, el uso de ácidos grasos. ¿Sí? Bien. En resumen entonces, ¿qué hace la insulina? Y eso es importante. En los hidratos de carbono. Esta pequeña tablita te va a ayudar a entender todo de nuevo. Estimula la glucogenogénesis. O sea, reserva la glucosa. Tanto en el hígado como en el músculo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Inhibe la gluconeogénesis. ¿Sí? Inhibe la glucogenolisa. O sea, la destrucción del glucógeno. Del glucógeno. Correcto. Bien. Y en las proteínas lo que hace es, va a estimular la proteosíntesis. O sea, no solo de proteínas a nivel hepático, sino también a nivel muscular. ¿Ok? Va a inhibir a la proteolisis, porque no es necesario que tenga. Y indirectamente inhibe también a la gluconeogénesis, ¿no? Que era la utilización de sustratos distintos para formar glucosa. Y en los lípidos lo que hace es, estimula la lipogénesis para reservar, tanto en el hígado y en el tejido adiposo, en el tejido muscular. Y también va a inhibir la lipólisis. Y por lo tanto, inhibe la beta-oxidación y la formación de cetoácidos. ¿Ok? Muy bien. Ahora bien, si la glucosa, obviamente, digo, si la insulina cumple un proceso de hipoglicemiante muy importante, aquí tiene que intervenir el glucagón, como lo hemos visto. Entonces, el glucagón tiene como efecto final que aumentarme la glicemia. ¿Quién lo estimula? El ayuno, la hipoglicemia, la arginina, la colcistoquinina, los betagonistas y la cetilcolina. ¿Ok? Muy bien. ¿Quién va a inhibir al glucagón? La insulina, la somatostatina, los ácidos grasos altos y los cetoácidos. ¿Bien? Bien. Ahora, ¿qué hace el glucagón? Hace el efecto inverso de la insulina. ¿Qué quiere decir? El glucagón va a evitar que se reserve glucosa. Por lo tanto, me inhibe a la glucocinasa, me inhibe a la glucógenosintasa, me inhibe a la glucosa fosfatasa, digo, me estimula a la glucosa fosfatasa, a la glucosa desforilasa. Y por lo tanto, me aumenta la glucólisis. ¿Sí? Me inhibe, me estimula la lipasa hormonosensible, me favorece la beta-oxidación, va a estimular la gluconeogénesis, va a estimular la proteólisis, la formación de lactato, de la beta-oxidación. Entonces, el glucagón, con todos estos mecanismos mencionados, va a estimular la hiperglicemia, juntamente con las cuatro contrarreguladoras. ¿Ok? Muy bien. Ahora, fíjate qué es lo que sucede acá. El glucagón, ¿qué va a hacer en los hidratos de carbono? Estimula la gluconeogénesis y la glucogenolisis. ¿Ok? Inhibe la glucogenogenesis, o sea, la reserva de glucógeno. ¿Verdad? Muy bien. En las proteínas, va a favorecer la proteólisis. ¿Ok? ¿Por qué? Si yo favorezco la proteólisis, voy a tener aminoácidos para que entren a la gluconeogénesis. Y por lo tanto, uso de glucosa, hacer hiperglicemia. Va a inhibir a la proteosíntesis. En los lípidos va a estimular la lipólisis, la beta-oxidación y la formación de cetoácidos. Muy importante, sobre todo en la cetoacidosis diabética. Es el mecanismo por el cual aumento la formación de glucosa, exógeno, digo endógena. Y va a inhibir la lipogénesis. ¿Ok? Muy bien. Esta tablita, memorizátela porque se preguntan. En la regulación, ahora veamos la regulación. Vamos a integrar todos estos conocimientos en este pequeño esquema. Bien. ¿Cómo sucede la cosa? Tenemos una glucosa que puede ir bajando. Por ejemplo, un ejemplo es el ayuno. Una glucosa baja, menor a 60 mg por decilitro, va a ser un estímulo directo para las células alfa. Va a dejar de estimular a la célula beta. Va a estimular al núcleo, perdón, a la médula de la glándula suprarrenal y nos va a dar la liberación de adrenalina. A nivel central va a hacer que se libere CRH y finalmente ACTH que va a ir a la corteza de la glándula suprarrenal. Y me va a terminar liberando cortisol. La adrenalina a su vez va a estimular a la célula alfa para que se libere glucagón y va a inhibir a la célula beta. ¿Ok? Bien. Ya tengo glucagón, que era lo más importante. Se va a liberar GH, se va a liberar adrenalina. ¿Ok? Muy bien. Y aquí además se va a liberar hormonas tiroideas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, lo que va a ser el resultado final, ¿qué es? Entonces, de estos niveles bajos, normalizarme o aumentarme los niveles gracias al cortisol, al GH, a la adrenalina y al glucagón y obviamente a las hormonas tiroideas. Cuando tengo ahora niveles altos de glicemia, arriba de los 90, recuerda que arriba de los 70 ya se va a liberar insulina. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este va a ser un estímulo que va a inhibir, que, perdón, va a estimular a la célula beta. ¿Ok? Va a inhibir a la célula alfa, va a inhibir a la médula suprarrenal, va a inhibir a la formación de adrenalina, va a inhibir por lo tanto a la célula alfa, va a estimular a la célula beta, va a dejar de ser inhibida, perdón. Y bueno, voy a disminuir los niveles de glucagón, voy a disminuir los niveles de ACTH y por lo tanto los niveles de cortisol y los niveles de GH y los niveles de hormonas tiroideas. Y por lo tanto, la célula beta va a liberar insulina. ¿Ok? Altos niveles de glicemia hacen que se libere insulina. Esta insulina ahora va a normalizarme o va a intentar bajarme los niveles de glucosa y por lo tanto nuevamente se va a cumplir el ciclo. ¿Ok? Bien. Vamos a un poco de los trastornos. Cuando yo tengo un exceso de insulina, el efecto más mortal y rápido que lo va a matar al paciente al tiro es la hipoglicemia. Cuando tengo déficit de insulina o resistencia en la insulina, se van a producir los trastornos conocidos como diabetes mellitus tipo 1 y diabetes mellitus tipo 2. ¿Ok? Muy bien. Y estas pueden tener manifestaciones crónicas y agudas. Bien. Vamos a los fármacos. ¿Listo? Los fármacos que vamos a utilizar aquí son directamente la insulina y todos sus análogos. Aquellos fármacos que me mejoran la secreción de insulina porque es lo que me falta y aquellos que me mejoran la sensibilidad a la insulina. La insulina puede venir en tres formas. Aquellos de acción rápida, intermedia, lenta. ¿Ok? Que no es tema, detalle que lo vamos a ver ahora. ¿Listo? Que es solamente darle al paciente insulina exógena para que el paciente pueda de esta manera tener insulina y cumplir las funciones de la insulina y evitarse la cetocidosis. Los fármacos que me inhiben la absorción son la ascarabosa y los inhibidores de la SLGT2 como la diplaglifloxina que me disminuyen la absorción de la glucosa. Bien. Otros fármacos que son análogos de las incretinas o me inhiben la DPP4, la DPP4. Recuerda que esta enzima va a metabolizar a las incretinas. Que me van a aumentar la función de las incretinas y me va... Recuerda que las incretinas me liberan insulina. Bien. Fármacos que me van a mejorar la sensibilidad a la insulina como las biguandinas. Caso importante y siempre he preguntado la metformina. Si no tiene nada que ver con la liberación de insulina. Me mejora la... Juntamente con las glitasonas me mejora la resistencia a la insulina y la producción, la disminución de glucosa hepática. Bien. Dentro de los otros secretagogos tenemos a las sulfonilurias, a la repaglinida que van a actuar en el canal de potasio. Y por lo tanto van a terminar liberando insulina. Bien. Hemos terminado. Pregunta. ¿Qué carabinas es la moringa? Y no sabía hasta que mi madre un día parecía con moringa en la casa. Y bueno. Yo en ese momento aprendí que era la moringa que lo vi tanto en los memes mexicanos. Bueno. Esta es la bibliografía amigos. Suscríbete al canal. Y por favor dale like al video si te ha gustado. Y si puedes compártelo con tus amigos. Bueno. Quiero comentarles algo de mi oscuro pasado. Bueno. Uno comenzó en la facultad. Pero en este año yo trabajé en un colegio. En colegios adventistas. Y quiero mandar un saludo al colegio. Al Instituto Adventista Los Andes y al Colegio Adventista Miraflores. Gracias a todos ellos. Esto es todo amigos. Chau, 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 chau. 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 Chau.